¡Suscríbete! 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 Y al final no para que me hagas llorar Si es en mi destino que yo cabe todo por tener así Y al final de cuentas me hagas llorando sin saber de ti Porque la vida no la quiero si no estás Aquí a mi lado para que me hagas llorar Si es en mi destino que yo cabe todo por tener así Y al final de cuentas me hagas llorando sin saber de ti Y al final de cuentas me hagas llorando sin saber de ti Y al final de cuentas me hagas llorando sin saber de ti Y al final de cuentas me hagas llorando sin saber de ti Fuí Remote Audいた teeny claro para que me labas reg reports Y al final de cuentas me hagas llorando sin saber de ti Gracias.